La licenciada Miriam Acosta 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 Hay frutas que son de la época Que son importantes de Consumir y disminuir La ingesta de estas comidas Rápidas ¿Ok? Procesados, esos alimentos procesados Con químicos y con químicos y con químicos y con... Es decir, bañarse, vestirse independientemente que estés en casa, hay una ropa de casa, porque el quedarnos en pijamado no es apropiado, no es bueno para nuestra salud, porque hacemos el día a la noche, el día a la noche, como si fuese un continuo, ¿ok? Claro, claro, claro. Darle una responsabilidad a estos niños adolescentes, porque, bueno, obviamente, posteriormente vamos a ver las consecuencias de la no incorporación de hábitos, y obviamente, el que exista una total tolerancia a lo que ellos demandan, y no formar parte de un equipo de trabajo, como está. Es muy importante, además. Bien, el autocuidado fundamental, entonces, recordemos, en estas vacaciones, si bien es cierto que ya no vamos a levantar a los chicos a las 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, podemos sí levantarlos a las máximas 8, media, 9 de la mañana, para que no se les altere tanto el sueño, y pues acostarse cuando tarde, ya 10 de la noche, porque es que el tema está, es precisamente con el tema de la hormona del crecimiento que se activa, es durante la noche para los chamos. Sí, y lo que se llama la producción del líquido cefalorraquídeo, junto con la melatonina, que se produce únicamente entre las 10 y las 12 de la noche. Y si yo postergo mi hora de acostada, no produzco ninguna de esas dos sustancias, entonces, esto va a haber déficit, déficit y déficit. Así es. Muchísimas gracias, la licenciada Miriam Acosta. Por favor, sus redes sociales, para quienes quieran ampliar este u otros temas. 0-424-322-8253, y a través del Instagram, Miriam Acosta 59. Muchísimas gracias. Feliz día. Son las 10.53 minutos de la mañana. Escuchamos Tema Nacional a esta hora. Comunica.